Vamos en caballeros, así estamos pasando con la siguiente lucha de esta noche Mi buen Jonathan Ortiz, prepárate porque así estamos viendo el ingreso de Brian La Bombavilla Así es, mi Israel Bala, aquí en la arena Roberto Paz, lucha memes en mano a mano sin descalificación, claro que sí Y ahora por supuesto porque viene la aparición de este mismo rey espartano Que ya viene directamente la Ciudad de México a imponer leyes aquí en la perra de apatía Oye, así lo estamos viendo y no podría faltar el chiquilín, ya bastante tiempo que no lo veíamos Recordando que es un referee que ha estado en zona 23, ha estado en diferentes partes de la República Mexicana Hoy por hoy aquí en la arena Roberto Paz, en la cuna de los independientes, el ingreso de rey espartano Llegando con todo, ahora sí que es un gustazo poder estar en un gran evento de lucha memes Y estos dos hombres que van a entregar el todo por el todo Así es, claro que sí, mi buen Israel, van a entregar el todo por el todo En este mano a mano, claro que sí, sin descalificación Porque estos dos van a dar el 100%, pesos distintos, alturas distintas para sacar la casta Así es, nada más y nada menos, escuchemos el anuncio oficial A vencerle, en un estima, el nuevo rey, amo y señor del Strongestire en México Cantú, la bomba, Brian Villas! En el momento en que hay un bravo, Rey, la zona veintitrés, Rey, es, Bartala. Rey, en turno de tercera hora de la superficie, este es el chino, Chiquirí. Y así estamos escuchando el silbato, muy buen Jonathan, atención porque estamos iniciando con esta lucha, rápidamente la toma de referee, como están forcejeando, Brian, la bomba Villa cargando a esa tremenda fuerza, empujando a su contrincante. Claro que sí, este Rey, que no es la primera vez que lo vemos aquí, ver las zapatillas, sino ya ha venido y aquí mismo a la era, Roberto, pase y cuidado porque ya están iniciando las acciones en este mano a mano, sin descalificación, va nuevamente al juego de cuerdas, así esquiva perfectamente a la bomba Villa, va nuevamente, resortea a la segunda y va con esas tijeras para así mandar a la lona al mismo Brian Villa. Pues estamos viendo una buena respuesta, pero atención, porque está amenazando con volar y sale entre segunda y tercera, impresionante Jonathan. Rápidamente también se lleva a un aficionado, allá en la zona de las gradas, un vuelo espectacularmente, cuidado con la misma silla, ya se van el todo por el todo, estos aficionados que la verdad apoyan al de casa, como es Brian Villa, que los chilangos, los chinglangos se queden fuera. Cuidado, cuidado, porque estamos arrancando con todo, cuidado con los de la, con los de NDO, y así ingresa una vez más, que buen resorteo estamos viendo, uno, dos, y solamente dos por parte de Chiquilín, apenas estamos iniciando y la verdad es un arranque bastante explosivo. Así es, un arranque sumamente rápido, porque estos dos vienen a demostrar lo que están hechos en este mano a mano, a pesar de que es un mano a mano exactamente, tienen que sacar toda la condición que tienen, todas las bases que le han enseñado, y también el colmillo, como lo está durmiendo, por parte del mismo Brian Villa, dejando caer a su mismo contrincante. Qué falta de respeto, estamos viendo arriba el cuadrilátero, mientras tanto, y ya da esa tremenda patada en toda la espalda, lo deja bastante lastimado, qué es lo que va a suceder sobre esta noche, al parecer, y como siempre hemos visto Brian Labomba Villa, haciendo el cabum de la lucha libre, defendiendo su casa, defendiendo la arena Roberto Paz, y ve nomás cómo lo está azotando, lo lleva hasta la lona, y el tremendo rodillazo boom que vemos por parte de Brian Villa. De Brian Villa, este joven que ya ha tenido ya la lona recorrida, viene el conteo, solamente quedó en nada, y cuidado porque este Brian Villa, lo comentaba, ya tiene una lona recorrida, ya ha tenido enfrentamientos con grandes luchadores, el mismo Rey Espartano que la verdad está picando piedra, está demostrando su talento, allá a la Ciudad de México, y cuidado que le lleva el esquinero, y ese raquetazo por parte de Brian. Ah, qué raquetazo que le acaba de dar, ahí lo está preparando para poder pasarlo de costa a costa, esquina a esquina, llega con tremenda tacleada, cómo lo está rayando, esa patada ahí en toda la quejada, Rey Espartano al parecer no tiene alguna oportunidad ante Brian Labomba Villa, en este momento hemos visto cómo ha tenido bastante ventaja, Brian ha tomado las oportunidades, ha aprovechado en todo momento, y qué es lo que sucederá a través de esta lucha, y a todo el público que nos acompaña, a través de Lucha Libre CL11, ahí nos ha compartido dejar su like, recuerden que aquí en Lucha Libre CL11 encuentran lo mejor de lo mejor, de Jalisco a sus alrededores, y ve cómo le está diciendo que se levanta, que se ponga de pie. Lo reta, pero lo reta brutalmente, porque tira puñetazos a la cara, al rostro de este mismo Rey Espartano, y cuidado con ese raquetazo, que bien lo proporciona ahí el mismo Brian Villa, lo pone en el esquinero, va de esquina a esquina, cuidado porque así esquiva al mismo Brian Villa, resortea, y cuidado con esa patada al rostro, va nuevamente, cuidado, va con ese antebrazo, pero no logra derrumbarlo, va Brian, pero esquiva perfectamente, Rey Espartano lo envía con el cuadro, y recuerda, sí, qué manera, qué claqueada, le acaba de recibir el Rey Espartano para llevar al conteo, dice uno, dice dos, y solamente dice dos el mismo chiquilín. Solamente dos, solamente dos compañeros, estamos viendo cómo, ves, Espartano está contraatacando, está respondiendo, al parecer se está poniendo las pilas, se está demostrando de dónde viene, de qué está hecho, ve cómo ya lo está tomando con esa tabla de surf, cómo ya está girando rápidamente, castigando a Brian la Bomba Villa, ambas extremidades, pierna derecha, brazo derecho, metiendo presión, le preguntan si se rinde o no se rinde, muy temprano para una rendición, la verdad, bastante doloroso, lo deja bastante lastimado del rostro, y Rey Espartano no se cansa, al parecer, es el momento para él, para poder iniciar con este juego. Exactamente, cuidado, porque ahora sí, bajo el cuadro de cuerdas, y cuidado que lo está derrumbando, va nuevamente, y qué manera, qué golpe, ahora patada en el mismo pecho de Rey Espartano, va, cuidado con las rodillas, boom, para así llevar el conteo, dice uno, dice dos, y solamente quedan dos, qué manera de soportar los castigos del mismo Brian Villa, pero el Rey Espartano no se echó la vuelta en Balder, aquí a Guadalajara, viene a demostrar de lo que está hecho, qué escuela, y también de lo que es el mismo Rey Espartano. Así es, así es, Jonathan, la verdad, estamos viendo cómo en esta noche las acciones continuando con el juego de cuerdas, ve cómo lo está sacando, ahora sí lo recibe con ese raquetazo, ingresa, pero qué tremenda J Slip que la acaba de conectar, muchísimas gracias por parte de producción, todo se encuentra bien, y atención porque está amenazando con volar. Cuidado porque parece que va, ahora sí con el juego de cuerdas, tomar impulso y salir, ¡Cuidado! Entre segunda y tercera, y mandar a la zona de sillas, al mismo Rey Espartano, qué agilidad, se carga este mismo Brian Villa para salir, disparado como bala, y atacar con su mismo contracante. Como bala de cañón, así lo estamos viendo, qué tremendo, qué tremendo tope que se acaba de aventar, Brian la bomba a Villa, entregando el todo por el todo, mientras tanto el conteo ya se está haciendo notar por parte de Chiquilín, el hombre se encuentra bastante cansado, dolorido después de lo que acaba de suceder, y ahora sí que estamos viendo una lucha que ha tenido sus momentos Brian Villa, también hemos visto por parte de Rey Espartano, aprovechando las oportunidades, pero podría ser, me atreveré a decir, Jonathan, que podría ser que Brian podría llevarse la victoria. No, yo pienso que sí, porque tiene que demostrar de su lugar, en su oriundo como es Guadalajara, demostrarla a Roberto Paz, de lo que es Brian Villa, aunque ya lo sabe la gente, por eso el apoyo fundamental, y cuidado porque salida de Mantequilla, regresa nuevamente Rey Espartano, cuidado porque así lo está regresando con esas patadas al rostro, toma impulso, desde el esquinero, que está haciendo, saliendo así, que fenomenal, ahora al tope, lo recibe este Brian Villa, que manera de salir disparado, el mismo Rey Espartano, la verdad nadie lo esperaba, ni el mismo Brian Villa, y cuidado porque ya quiere tomar una silla, ya quiere, claro, que sí a doler, en el brazo, que dolor por parte de este mismo Brian Villa, pero muy bien el Rey Espartano, porque eso, esos castigos, son los que le puede dar la gran victoria, la verdad que tremenda respuesta al contraataque, contraataque perfecto diría yo, el público de la arena, Roberto Paz, gritando, aclamando el nombre de Brian Villa, gritando una y otra vez, la verdad que hemos visto como Rey Espartano, de las veces que ha tenido oportunidades, les ha aprovechado bastante bien, este es un claro ejemplo, está entregando el todo por el todo, mientras tanto, esa patada de cabrito que le acaba de dar, ahora sí que lo deja ahí tendido, lo deja ahí en las cuerdas, atorado, midiendo las acciones, llega con esas patadas voladas, que patadas fenomenales, pero cuidado porque viene el conteo, dice una, dice dos, y solamente el conteo dice que dos, si estos hombres siguen sobreviviendo, Brian Villa sigue respirando, y todavía ninguno de los dos ha llevado esta victoria, y este mano a mano sin descalificación, pero demostrando las agallas y la condición a pesar, hay muchos reflectores que no apuntan hacia Brian Villa, que por el peso, sobre todo el peso que no tiene una gran agilidad, no tiene una gran condición, pero se demuestra cada vez que lucha, el mismo Brian Villa lo demuestra perfectamente, y aquí lo estamos viendo, la serie de antebrazos, cuidado con esos codazos también, por parte del rey espartano, y va mismo Brian Villa, uno a uno, demostrando la fuerza, y ahora los dos ya se ponen de pie, en el centro y cuadrilátero, pero siguen dándose de codazos, uno a uno, al rostro, porque ellos son hombres, y demostrar la calidad, y cuidado porque así lo regresa, el mismo Brian Villa, que antebrazo fenomenal, que golpe se ha llevado, el mismo rey espartano, que lo lleva hasta cara, cara a las lámparas, oye oye, que tremendo golpe, que le acaba de dar Jonathan, la verdad, la verdad, hemos visto un poco de todo, sobre esta lucha, atención porque el chiquilín, ya se está acercando para preguntar, que si se rinden o no se rinden, iniciando con el conteo, ya se están poniendo de pie, para poder continuar con esta lucha, y como tú lo ves que ha aumentado, y así es, sin descalificación, ya con este tremendo rodillazo, hacia la parte del abdomen, lo está intentando levantar, cuidado, porque lo quiere levantar, no va a poder, pero lo está conseguiendo, que manera, que va a hacer, el mismo rey espartano, y va cuidado, que así lo está llevando, al esquinero, y cuidado, porque no es todo, sube lo más alto de la arena, Roberto Paz, cuidado, porque parece, que con esa plancha, se va a llevar la victoria, dice uno, dice dos, y solamente, queda en dos, y Brian Villa, sigue demostrando, su fortaleza, mi buen Israel, solo dos, solo dos, solamente dos, el rey espartano, le está pidiendo, que le cuente rápido, la verdad, la fuerza, que se carga el rey espartano, para poder cargar, a Brian, la bomba Villa, me quedo con el ojo cuadrado, impresionante, lo que estamos viendo, el grito, se está, escuchando en toda la arena, Roberto Paz, diciendo Brian Villa, apoyando al de casa, pero cuidado, porque ve como tan solo, le está interviniendo, está, está interrumpiendo, con el siguiente paso, Brian Villa, hacia rey espartano, el raquetazo, que le acaba de dar, cuidado, porque al parecer, ya lo quiere culminar, cuidado, porque así lo está azotando, y cuidado, porque parece que Brian Villa, se va a llevar la victoria, dice uno, dice dos, y solamente, quedan dos, que manera, de seguir resistiendo, la desesperación, por parte de Brian Villa, y cuidado, porque Brian Villa, la experiencia, la bala, y cuidado, que va a hacer, lo está cargando, y lo está regresando, así, el mismo rey espartano, dice uno, dos, y solamente, dice dos, el buen chiquilín, solamente dos, solamente dos, compañero, ve rápidamente, como es que va ese golpe, lo sorprende con cachetada, el puñetazo, en toda la quijada, viene rápidamente, lo azota, con ese bombazo, ahora sí, al parecer, Brian Villa, lo va a castigar, ahí, llevando con su especialidad, y se está rindiendo, se está rindiendo, se está rindiendo, el mismo rey espartano, y Brian Villa, con su castigo, que ya lo tiene bien ejecutado, se está llevando, una vez más, la victoria, en su casa, la arena, Roberto Paz, ahora sí, damas y caballeros, a todo el público, que nos está acompañando, a través de lucha libre, CL11, la victoria, es para Brian, la bomba Villa, llevando su especialidad, hacia la pierna, llevando con esa llave, la verdad, me quedo impresionado, hemos listo, vimos una lucha, muy aguerrida, entregando el todo, por el todo, y así estamos, llegando con todo, muy buen, Jonathan Ortiz, grandes sorpresas, que hemos visto, sobre esta lucha, claro que sí, muy buen Israel, y ahí está, en la mano, alzada, en símbolo, de la misma victoria, Brian Villa, demostrando su calidad, en el ring, de la misma, hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro, de lucha libre, es muy fácil y sencillo, ingresar a nuestro canal, de YouTube, y al lado del botón, de suscribirse, encontrarás el botón, de unirse, pícale ahí, elige el paquete, que más te guste, ingresa a tu método, de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta, de débito, crédito, o Paypal, pícale al botón, de comprar, y listo, ya eres miembro, de lucha libre, ese lego 11, pero a ver mijos, espera, explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien, por favor, no te preocupes, yo te explico, tenemos dos paquetes, uno diferente al otro, la membresía esencial, es para ser un fan destacado, en el canal, tener una insignia de lealtad, al lado de tu nombre, y poder disfrutar de emojis, exclusivos, para usar el chat en vivo, la membresía deluxe, disfrutar de más servicios, y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos, totalmente exclusivos, acceso anticipados, a videos nuevos, transmisiones en vivo, totalmente exclusivas, y también, podrás disfrutar de todos los beneficios, de la membresía esencial, así que ya lo sabes, se parte del canal de Teleconte, Amigas, en esta noche, Arena Roberto Pal, me encuentro con el programa, una vez más, en la palta zapatilla, y en la arena, Roberto Pal, esta noche, mano a mano, en contra de Brian Villa, desafortunadamente, no te llevaste la victoria, pero sí, el reconocimiento de este año, eso es lo importante, sobre todo, dar un buen espectáculo, para toda la gente, creo que, la lucha no le faltó, un peso completo, Brian Villa, creo que me rebasa, por unos 40 kilos, pero aún así, le dimos batalla, le mostramos, que estamos preparados, que nos acoplamos, ya sea, al Strong Style, a la lucha extrema, estamos preparados, y no nos achicamos, así esté más alto, así esté más pesado, Reyes, por tanto estar preparado, también nuevamente, enfrentándote, a gente, a patrilla, ¿cuáles tus consejos, que se pongan, a grandes competencias, que la verdad? muy contento, ya que pues hoy, es un gran cartel, lleno de muchas estrellas, y pues, tuvimos la oportunidad, de ser una de las luchas, estelares, muy contento, creo que Brian Villa, no tenía el gusto, de conocerlo, pero ahorita que salimos, vemos que es uno de los favoritos, de aquí de Guadalajara, pues, contento, emocionado, creo que, tuvimos una buena batalla, y eso es lo importante, que bajamos con bien, y que la gente quedó contenta, ya en zona 23, y también en grandes repúblicos, de la República Mexicana, ¿qué sigue para, mismo, Ray Spertano? Pues, seguir intentando, entrar a Triple A, o alguna, una empresa, para consolidarnos, en la República Mexicana, y por qué no, el extranjero, a veces, palabras, ya está, amigos, Celicóche, ya lo dijo, Ray Spertano, para las cámaras, de Celicóche.